Sailor Moon como inspiración de diseñadores de moda. Modelos que no son reales durante la nueva normalidad de las Fashion Weeks. Y por supuesto, adelanto de lo que vamos a usar este otoño-invierno. Todo esto y mucho más en el Noticias de la Moda de hoy. ¡Buenas, compradoras inteligentes! Bienvenidas un día más al canal. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidas si sos nueva. Yo soy Agus y si acabas de llegar por acá, por casualidad, suscríbete que los tips que te damos en este canal y las respuestas que te dan las compradoras inteligentes no te lo van a dar en ningún otro lado. Lo que vamos a hacer hoy es ponernos al día de qué pasó en el mundo de la moda después de tanta cuarentena, después de tanta pandemia. A ver hacia dónde vamos, porque es importante saber hacia dónde vamos para poder realmente hacer compras inteligentes. Así como también está bueno saber de dónde venimos, como fue el caso de Sailor Moon que sorprendió bastante. Anyway, 8 noticias de la moda para que hoy, en 10 minutos, te actualices sobre lo que sucede en este mundo. Primero, Sailor Moon o cómo esta serie de anime marcó toda la época de los 90, no solo en dibujos animados, sino también sobre pasarela. Resulta que algunos de los estilismos más destacados de la época, como fueron Janelle y Dior en el 92, año en el que estaban haciendo Saquen las Cuentas, se inspiraron en esta serie. Y nadie se dio cuenta, no lo vimos venir. En ese momento no estaba la globalización de redes sociales, así que creo que era más difícil aún darse cuenta que esto estaba sucediendo. Sailor Moon fue una de las mangas que marcó esa época. Yo la amaba, de hecho, tanto Sailor Moon como Sakura Card Captain. No sé si miraban alguna de las dos, si miraban las dos, cuéntenme en los comentarios. De hecho, me acuerdo que para una Navidad le pedía a Papá Noel el traje de Sailor Moon y Papá Noel me lo trajo. Y yo estaba súper feliz. Además, algo que me doy cuenta en este momento, mucho más de grande, es que todas las protagonistas de la serie eran mujeres. O sea que ya en aquel momento era una reivindicación del feminismo. Pero lo que nadie vio venir es lo que estaba sucediendo sobre pasarela. Muchos usuarios de redes sociales como Instagram se pusieron a comparar estilismos de ese momento sobre pasarela con los estilismos que usaban los personajes de la serie. Y resulta que grandes marcas como Yves Saint Laurent de Chanel o Dior tienen looks muy parecidos. Casi diríamos que una copia. La pregunta es qué opinan ustedes. ¿Ven en estas fotos el look exactamente igual al de Sailor Moon o nada que ver? Y esto fue un delirio. Noticia número 2. La reina Leticia que repite, vestido por tercera vez. ¿Debería ser noticia? No, porque ya deberíamos estar acostumbrados a que está bien el reciclar, repetir y reutilizar ropa para cuidar al planeta. Pero como todavía tenemos ese germen instalado de que ya lo usé demasiado, no se puede repetir. No, ya lo mostré en redes, ya subí mi foto a Instagram. Es necesario repetir. A este vestido lo usó en Mallorca en el 2019, en Cuba también unos meses después de Mallorca y este año en esta gira que están dando por España con la vuelta a esta nueva normalidad. Así que bien por Leticia que es sin duda un ícono de moda que está dando el ejemplo repitiendo looks con este vestido que es totalmente una compra inteligente. Fíjense, lo usó en el 2019, lo usa ahora y se sigue viendo súper actual. ¿Por qué? Porque es un vestido rojo clásico, largo midi, que queda divino y que podrías usarlo para la noche con tacos o para el día con una sandalia o un calzado un poco más descontracturado que de eso vamos a hablar mañana en Instagram. El calzado que está usando todo el tiempo la reina Leticia que lógicamente si ella lo está usando, todas vamos a usarlo. Esto funciona así. Tres modelos y desfiles virtuales. Estamos hablando de Matrix en el mundo de la moda. Toda la vida los fashion shows, las fashion weeks fueron un show completamente. De hecho, en un comienzo eran para un grupo súper reducido de personas. Hoy ponele que todas tenemos acceso. Digamos, hay una gran parte de todo ese show que por redes sociales todas podemos disfrutar. El tema es que este mundo post-COVID le afectó a todos y el mundo de la moda no quedó exenta. Por eso estamos hablando de desfiles virtuales, de modelos virtuales, es decir, sí, creadas de manera digital y además de ropa digital que nunca va a ocupar lugar en tu armario. Físicamente no existe esta prenda. Los fashion shows se están adaptando, se están reinventando justamente para adaptarse a esto de las distancias sociales. Y otra cosa que eliminamos con esta nueva normalidad es la aclamada primera fila que siempre está ocupada por las personas más influyentes del mundo de la moda. En este momento y con este nuevo formato digital, de alguna manera todas desde la comodidad de nuestro celular estamos en primera fila viendo el desfile de tu diseñador favorito. Sumado a esto tenemos modelos virtuales, es decir, creadas digitalmente para modelar la ropa, pero no son personas de carne y hueso, o sea, son digital. Y por último tenemos ropa digital. ¿Qué? Para que se den una idea es lo mismo que sucede en los videojuegos cuando vos tenés un personaje y podés cambiarle la armadura, podés comprarle cosas nuevas, cosas de otros colores, etcétera, etcétera, pero solo se lo cambias en el juego. Esto es lo mismo, vas a comprar ropa digital, solo vas a cambiarla en una foto que vos tengas en un video, en algo que quieras subir de esta manera, pero nada más, no existe físicamente. Ropa digital, ustedes me dicen qué opinan. Cuatro, el otoño se viene en lentejuelas. Esto es un adelanto de otoño-invierno 2020-2021, que ya vamos a hacer un especial, pero de momento así comienza. Las grandes firmas están sacando muchos diseños con lentejuelas, con brillo, sobre todo un aclamado vestido rojo, que el vestido rojo de por sí va a ser una de las prendas más de la temporada que viene. Pero si no es un vestido rojo con brillo, también podría ser un mono largo o un pantalón largo, así bien de fiesta. Así que si sos una persona de brillo, te gusta esta tendencia y ya tenés algo en tu armario, ¿por qué no ir usándolo? Que sabés muy bien que en este mundo nadie te va a decir nada por adelantarte un poquito a la tendencia. Es más, hasta sería mejor. 5. ¿Qué va a pasar con los Tasters en los productos de belleza? ¿Alguna vez se pusieron a pensar en esto? Creo que ya deben saber todas que están prohibidísimos los Tasters en cualquier producto, polvo volátil, base de maquillaje, productos de sombras como ojos, labiales, etcétera, etcétera, para disminuir al máximo la probabilidad de contagio, el contacto entre unos con otros. La pregunta es, ¿alguna vez te habías puesto a pensar cuánto nos conectábamos con otras personas mediante los Tasters? Mi talk siempre fue con el tema de las brochas, pero nada más, no llegaba más lejos. Cuando iba a comprar un producto, por ejemplo, un polvo volátil, y me lo querían probar con la brocha cerca del ojo o cosas así, era como, no sé si eso está bien desinfectado, me daba cosa. Porque aparte, imagínense, no sé, en un local como la Gran Vía de Madrid, que pasan miles y miles de personas por minuto, qué sé yo cuántas personas estuvieron probando con esa misma brocha, y si la chica tuvo tiempo de desinfectarla. Entonces, hasta ahí llegaba mi talk. Ahora, nunca me había puesto a pensar, por ejemplo, en el pomo de la base de maquillaje, que sí, todos la agarramos, la manipulamos, después pones la base sobre tu mano, pero claro, con ese mismo dedo lo pasas por todo tu rostro. Entonces, nunca había llegado hasta ahí. ¿Qué pasará con el mundo del taster post-coronavirus? Quiero saber qué me dicen ustedes en los comentarios. ¿Volverían a usarlos o definitivamente lo descartan y prefieren ya no usar taster? Seis, las bermudas se siguen usando. Sigue siendo esta famoda, siguen pagando por ellas y las siguen llevando como si fueran divinas. Lo peor es que muchas veces las presentan y claro, en la foto queda súper bien. Después te la probás y sinceramente, no tanto. Pero bueno, si ustedes la quieren seguir usando, continúa, por lo menos toda la primavera, verano. Habrá que ver otoño-invierno si hacen algún modelo tipo similcuero en algún textil un poco más pesado para poder llevarlo con medias, con cancanes debajo y de esa forma a ver si se sigue usando la próxima temporada otoño-invierno. De momento, lo tienen toda la primavera-verano para quienes sean fan de esta estafa moda. Siete, ¿se acuerdan de esa falda que muchas odiaban, detestaban cuando iban al colegio porque parece exactamente un look de uniforme? ¡Vuelven! Oh yeah, la vamos a tener muchísimo el próximo otoño-invierno. Faldas a cuadros, al mejor estilo uniforme. Si te gustan o si no te gustan tanto, pero te gustaría empezar a usarlas, querés que te empiecen a gustar y dejar tu odio por ellas atrás, te dejo el link acá en la descripción con el video donde hablamos de cómo combinar estampados, que hay tips buenísimos que te van a venir súper bien para combinar esta próxima tendencia. Y noticia número 8, solamente quería contarles que del desfile de Dolce & Gabbana que fue hace nada más unos días inspirados en toda Italia, en los paisajes más bonitos de Italia, quisiera ya mismo poder usar esta capa, que es una muestra de alegría, de color, de vida, que necesitamos un montón post-coronavirus, post-pandemia. Porque la moda comunica y esta capa para mí es alegría pura. Y si no, me encantaría ser millonaria o vivir un día como millonaria para usar este look completo en rojo con esta capa divina y este sombrero, esta pamela gigante y caminar por ese castillo donde mi look quede súper imponente. La colección de Dolce & Gabbana nos hizo viajar no solo a Italia, sino imaginarnos en otras realidades. ¿Qué otras cosas que sepas que hayas leído del mundo de la moda querés contarnos? Dejame acá abajo en los comentarios que me encantaría que esto sea un ida y vuelta. Y además, pregunta fundamental, ¿van a volver a usar los tasterlos, probadores de maquillaje o mejor no? Lo vamos a descartar por un tiempo largo. ¿Qué opinan ustedes de esto? Si les gustó el video, acuérdense de suscribirse y darle like. Es re fácil, tenés la manito acá abajo. Y además, si sos una persona súper agradecida de la cantidad de tips que les doy semana tras semana, comparten el video. Estaría buenísimo, sería increíble y cada vez seríamos más compradoras inteligentes a las que se suman en cada estreno, los domingos y los miércoles. Gracias, las amo y me hacen súper, súper feliz. Acuérdense que este domingo seguimos con el especial recorriendo tiendas a ver a qué tiendas vamos el próximo domingo captando compras inteligentes en rebajas. Y además, mañana tenemos un nuevo video en Instagram. Así que yo que ustedes me voy sumando por todos lados. Gracias, hermosas, por estar ahí como siempre. Espero que les haya gustado esta actualización en 10 minutos del mundo de la moda. Les mando besazo enorme. Chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!